Gracias. Este es el 12 de octubre, hoy vamos a hablar con los diputados de los diputados con los diputados de 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 los diputados. ¿Cómo se ha un buen día? ¿Hay alguna idea? ¿Hay una pequeña pequeña? ¿Hay alguna? ¿Puede que no hay una pequeña? No hay nada más oír. No hay nada más oír. Bueno, ¿qué pasa? No hay nada más oír. ¿teuchan? No hay que, no hay que escuchar. Ya en duda nos quedamos en los temas. ¿no? Sí, bueno. Este es el botón de Bitcoin. Yo he comprado dos botones con Bitcoin. Ahora todos los botones de Bitcoin. Ahora es el botón de Bitcoin. Porque Bitcoin tiene que hacer, que usar el botón de Bitcoin. ¿Bien? ¿Cómo se ha que hacer? que no sea más rápido o menos. Cómo lo estamos haciendo lo que quiere hacer con el campo humano. ¿Pero由pe para mí? Lo que es uno de lo que es uno de las otras personas. Un gran negocia. ¿Pero? ¿En mí? ¿Aún hay gente hay que hacerle un negocio? ¿Quedo que hay que hacerle un negocio? No hay que hacerle un negocio. Pero en mi caso, pero en mi caso, ¿cuál es el tiempo? Y obviamente como todo el tiempo y todo el tiempo, pero la cuestión es que tenemos que analizarlo. La primera vez que sabemos que BTC está en la pandemia. ¿cuál es el tiempo? ¿cuál es el tiempo? ¿quién es el tiempo? Mucha gente quiere comprar el mercado de Bitcoin o el mercado de Bitcoin. Pero, ¿verdad? El valor es muy alto. No hay problema. Yo no puedo hacer nada. Pero en el mercado, hay una fundación de Bitcoin. El mercado de Bitcoin es muy fácil de hacer esto. Lo que hoy vamos a hablar es de Bitcoin. ¿Es un problema? ¿Es un problema? ¿Es un problema? ¿No hay un negocio? ¿No hay un equipo? ¿No hay un país? ¿No hay un país? ¿Quién es un país? ¿Dónde está el mundo? ¿Qué más es el país necesita? ¿Quién tiene un cambio? ¿Es que el mundo está vendiendo sus productos? ¿No hay un cambio en cambio? De todo el país de los fondos de los fondos El dinero es el dinero Me dice que el dinero es el dinero Si dice que el dinero es el dinero Para el dinero es el dinero Entonces el dinero es el dinero ¿Verdad? ¿No es así? ¿No es así? ¿No es así? besoin de esa salta ¿Cómo es eso, es que earlier? Consumer originalトÓ点 ¿Portaine qué fine es que sea el presupuesto? Primero número es que hay gente que llevará a dinero De estado más cosas y La segunda cosa de lasSaveas Es decir que el objetivo es que hay que ganar dinero. Muchas personas no entienden. Lo que hay que ganar dinero para ganar dinero. ¿Sabes qué? Si te llamas a alguien. O que te llamas a alguien. Te llamas a alguien. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? La inversión es una fuente. ¿Sabes qué? 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 Amazon No Es que a España Estaban Esteban Está siendo Elon Musk Esteban ¿De verdad? ¿De verdad? También nos vendían ¿De verdad? ¿De verdad? Porque nofield no hay ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? Ya que tienes que ser un hombre, Como 50% lo hablé de una clase política, pues si uno puede voler un año ganar 50% de la gente, le voy a este, el día es el fin de la gente, ese tipo de billeta, si uno puede voler, que es una de las empresas, es un tipo de marítata, la de las empresas. Por ejemplo, si todos los supuestos me nacen, yo entendería que yo tendría el dinero. no es Barber es Johnson no es José es José es Lee ¿verdad? No hay este objetivo tiene este objetivo tiene este deseo tiene este pensión y se puede robar un año 50% ¿verdad? si no hubiera si no hubiera si hubiera algo si hubiera algo también hubiera algo nosotros hubiera algo 元o 20% Luego de la gente, nosotros podemos ir a la gente en el mercado, ¿verdad? Es decir, 100% de la gente puede ser, ¿verdad? O sea, podemos ir a la gente con 50% de la gente, ¿verdad? ¿verdad? La primera pregunta es que hay gente que piensa, ¿verdad? Es decir, es decir, es decir, es decir, no es decir, no es decir, no es decir, ¿verdad? 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 Es decir, получ the best oficio, valores, valores,狂 ¿verdad? 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 ¡Vad a Trump que está ap NPTEN HETA patrila, ¿verdad? Pero, ¿verdad? ¿verdad? Y no puede hacer 50. Las 50. Si es coolamente. ¿Qué es lo que tiene? Realmente el tiempo... No en la gente me declaró. En 2009. Consuelo a los клиentes. No tienen dinero. ¿No? Entonces, no tienes dinero. No tienes dinero. Ellos podemos entender. Esto es lo que está en laaseda. Ellos también podemos esperar. ¿No? ¡Suscríbete! No es un año, un trío o un bolero de una empresa. ¿Por qué si está haciendo el ejecución? Como decía la ETF, This es un 50% de un sector, Este es un parolero, es un parolero. ¿Por qué? Porque es un parolero de un sistema. No es un parolero de un parolero. Basta tiene un parolero de un parolero. Y una parolero de un parolero, y una parolero de un parolero. ¿Por qué? Es un parolero de un parolero. No, no, la realidad es que el mundo del mundo. Si el mundo del mundo del mundo, no hay que ser más. Esta es una vez más grande. Así que si se mueve en la educación, si se más bajan a 1% de la educación, el mundo puede hacer. Si se mueve en la educación, y si se ha hecho un gran número de la gente, y si se ha hecho un gran número de la gente, es decir, es como esta. Bueno, te voy a contar un gran número de Bitcoin. Yo he encontrado un gran número de la gente, que es un gran número de la gente. El gran número de la gente es el que se ha hecho. En el año pasado, Ahora, es 9.000 pesos, hoy es 130.000 pesos. En el año pasado es 70.000 pesos. En el año pasado es 90.000 pesos. En el año pasado es 130.000 pesos. En el año pasado, me dijo que esto es un peso. Esto es un peso. Es un peso. Es un peso. Es un peso. Muchos hayos se tenen en suave. Esto es un peso. Esto es un peso que crea. que se ha creado ya que ya se ha creado 100% se ha creado 10 veces 15 veces No es así 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 ¿Qué es lo que está pasando? ¿No se escucha? ¿No se escucha? No se escucha tu voz. Ah, ya está. ¿Tiene la voz? Sí, ahora sí. Ah, sí. ¿Qué es lo que está pasando? Sí, el problema de Bitcoin es que 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 los países están descargados. y que los productos de las que todos los países son los gastos sonidos. Por lo que existe un problema que tiene que tener un problema de biotecas que incluye a las metas y las otras cosas. Si los productos de las que todos los países son muy bien, no tiene que tener la probabilidad de la cantidad de que los productos. Es difícil de producir en el mercado. Es difícil de producir en el mercado. Así que, los propios de la base es porque uno es para la base de la base, el segundo es lo que todos los comparten. Y el tercero es que el dinero es que no es como cualquier país, con lo que queráis, con lo que queráis, con lo que queráis. Así que el dinero de los fondos es tan sencillo. Y el dinero de los fondos es más fácil. Es un tipo de dinero, ¿no? El dinero es grande, pero el dinero es suficiente. Porque necesitas que se escondan. Como el Bitcoin en 2050, probablemente no se puede esconderte. Ahora hay muchas cosas. No es importante. Lo importante es que es la cantidad de dinero. El segundo es el uso y el uso de la gestión de la gestión Ahora, como es en 2009, la gestión de la gestión de la gestión El uso de la gestión de la gestión Los grandes clientes de la gestión de la gestión El uso de la gestión de la gestión El kisses en la gestión de la gestión El uso de la gestión El uso de la gestión El uso de la gestión Ahora, se va a dar el encuentro El uso de la gestión La gestión es más alta ¿Qué es lo que ha dicho? Es muy cierto. El cuento es que hay un negocio. Es un negocio. ¿No hay dinero? Como el que el CEO de Amazon. Elon Musk. Tesla CEO. Es un tipo de gente. El objetivo. El objetivo. El objetivo de la empresa. Es lo importante. ¿Vale? El punto de la empresa. Este punto de la empresa. ¿Tien? El objetivo de la empresa. ¿Vale? ¿Vale? Seis un poco tarde. ¿Vale? 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 ¿Qué es lo que está pasando con Péli no es igual? Porque él siempre tiene que comprarse a瓦爾街. Y siempre tiene que comprarse a瓦爾街. Él tiene que tener un dinero de dinero. Y hasta el final. Porque en realidad, ¿qué es lo que está haciendo? No es lo que está haciendo. Pero es que hay que tener un buen trabajo. Esto es lo importante. ¿Puedo hacer el objetivo? ¿Puedo hacer el objetivo? ¿Puedo hacer el objetivo? Si, puede hacer el objetivo. Es su capacidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el mercado de este tipo de negocio. Cuando empezó a tener algunos de los que se hacen. ¿Por qué se hacen esto? en la última casa de los Estados Unidos, como Alibaba. Las personas que no tienen un país, son ganas de comer. Y demás, todo se falló. ¿Puedo pensar en la capital? ¿Cómo se sabe que Alibaba se va a ganar? Alibaba también es igual. En los años de los Estados Unidos, como los Estados Unidos, los Estados Unidos, los Estados Unidos, En el año en China, cuando hicimos el B2B y B2C, que es el B2B, hay muchas empresas. Estas empresas se han perdido. Solo Alibaba se han perdido. Pero hay una pregunta. Si, si... ... 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 Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí 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 y tal vez que me ha hecho lo de hecho Lo que estamos diciendo Yo creo que aún creo que la gente está viviendo aquí a una gente del grupo Questa es decir, debe ser una banda de un equipo Sí, ¿verdad? Hacer el equipo para que la gente se sienta bien podamos a tomar una vista Y, este momento, yo lo dije Lo que lo dije el equipo que yo que yo siguiente El equipo y le dije ¿Cómo se lo Wille hacer uno? Le dije Yo tengo un servicio de quejamos con el manejo, por lo que tengo el poder del hecho. Yo tengo que ver la humanidad y usar el manejo. Y que otros, los de ellos, y regresamos a la gente a la gente. Aquí vamos a hacer un buen, ¿cómo? ¿Cómo se puede hacer esto? Es muy difícil. Vamos a pensar cómo vamos. ¿Cómo se puede hacer esto? ¿Qué pasa si es el gobierno de Bitcoin? ¿Qué pasa si el gobierno de Bitcoin está pasando? ¿Cómo se puede hacer esto? ¿Cómo se puede hacer esto? Y el valor que la gente se puede hacer un conocimiento. ¿Qué es lo que pasa? En este caso, en este caso, en este caso, no hay que invertir en 2,000 dólares. Entonces, en este caso, en 2009 hasta ahora, debería estar en el mundo del mundo. En el mundo del mundo del mundo, en el mundo del mundo, en el mundo del mundo, en el mundo del mundo del mundo del mundo. En mi company del mundo del mundo, según la biblia del mundo del mundo, Scher reading como si no sing existe, al comprar una ö�r esta glycidad. Me eumerPM oốx, los algoritmos que sea bu moving. Así que estas cuestiones de como si alturas... Todos ustedes sonumnos de que sea bu Stars. ¿Por qué? Si es si ganja una buenakia, si se ganja una buenakia, puede ser una buenakia, Pero el verdadero de la economía no es que en el mundo se puede ganar dinero. No hay que ganar dinero. No hay que ganar dinero. Así que, el verdadero de la economía, por lo tanto, el mercado de los Estados Unidos ha creado casi 8 o 9 veces. Entonces, si no hay que ganar dinero, eso significa que no hay que ganar dinero. Hay que ganar dinero, hay que ganar dinero. En el año pasado, 10 años, 10 años, desde 2009 hasta ahora, 11 años, más de 11 años, más de 12 años, ¿verdad? 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 Es cuatro veces. Este es lo que nos conocemos, no hay muchos, ¿verdad?, 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 ¿verdad? ¿verdad?, 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 ¿verdad? ¿verdad?, 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 ¿verdad? ¿Qué es eso? en el momento de ser un dinero para la vida para garantir su vida y para garantir su vida y para garantir para garantir que continúe y para garantir que continúe hacia arriba Bueno, esto es bastante difícil porque para mantener una casa en el mundo del país no hay un año no hay un millonio de dinero y eso es de lo que no es. Si, desde el principio, solo 1 o 2 millones de dólares. Así que, ya hay que mantener la vida, y hay que invertir. Y hay que desarrollar. Así que esto es muy difícil. Sí. Ahora, vamos a hablar. Vamos a tener un poco más. Hoy vamos a hablar. Porque la 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 la. Nosotros no lo vemos. Hoy vamos a hablar. Ok. Ok. Bye bye.